Emotivo final de etapa entre los hombres del Ineos, la armada española mueve a la carrera, cambios en la clasificación general y cerrada lucha por todos los Mayots. Bienvenidos al resumen de la etapa 18 del Tour de Francia 2020. Fracción de media montaña con un sprint especial en los primeros 13 kilómetros y luego cinco puertos de montaña distribuidos a lo largo de los 175 kilómetros que tenía la fracción. Empezaba la jornada con el anuncio del Israel Startup Nation sobre la salida de Andrew Greipel. Con él ya son 27 ciclistas que han abandonado el tour. Parece que lo atípico de la temporada está castigando el físico de muchos pedalistas y esto sumado a las caídas de la primera semana ha causado que el número de deserciones sea mucho más alto que en otras ediciones. Guerra por el paso intermedio entre Sagan, Trentin y Sam Bennett. Este último saca una ventaja que en el acumulado lo tiene cerca de llevarse su primera camisa verde a casa. Muy duro lo tendrá Peter Sagan para revalidar su título y tendrá el día de mañana una última oportunidad para acercarse a la punta. Fuga numerosa de 35 corredores en las que se filtran varios hombres del Ineos. Castroviejo, Kiatowski y por tercera ocasión consecutiva Carapaz intenta el triunfo de etapa. Otros de los aventureros son Thomas de Ghent, Pello Bilbao, Gorka Izaguirre y Nicolás Ceder. Con el avance de los kilómetros la escapada va dejando hombres por el camino y solo un grupo de cinco ciclistas toman la punta. Jumbo apela una vez más por seguir su libreto y poner un paso fuerte para evitar que alguno de los atacantes se vaya y tener que desgastarse en persecuciones. Con una general apretada en los primeros siete puestos y teniendo en cuenta que más adelante vienen algunos tramos de montaña, lo mejor para los amarillos es asegurarse de no tomar riesgos. La fuga se decanta por solo cinco hombres. Carapaz, Kiatowski, Mark Hirschi, Pello Bilbao y Gorka Izaguirre llegan a tomar hasta cuatro minutos sobre el lote y dos sobre el grupo que los persigue. El paso por los primeros puertos lo disputan el ecuatoriano y el suizo, siendo este último quien se llevaría la mayoría de puntos. En el descenso empieza a ceder terreno Izaguirre y se queda del grupo. Más adelante Mark Hirschi sufre una caída que también lo aleja de la punta, mientras que la pareja de Linios impone su paso para dejar fuera de la disputa a Pello Bilbao. Con amplia diferencia el dúo polaco ecuatoriano cruza la cima del último puerto. La suma de unidades permite a Richard Carapaz adueñarse de la camiseta de puntos hasta ahora portada a portada de Pogacar. Atrás empieza la fiesta española con el ataque de Mikel Landa secundado por su compañero Bout Polz. Landa busca recortar diferencias que le permiten acercarse al podio y encuentra a su compañero Damiano Coruso que venía resegado en la fuga. Enric masa suma al desorden y lanza un envión que acelera el paquete. El movimiento no puede ser seguido por Rigoberto Durán que se descuelga y cede su lugar en la general. Además de traer nuevamente a Landa y poner a sufrir a Adam Yates que tampoco puede conectar. Los intentos de los españoles también han probado la resistencia del jumbo. Ahora Roglic no tiene compañeros y va solo junto a los hombres de la parte alta. Es una lástima que guardaran estos ataques para el final del tour porque otro hubiese sido la historia para ellos. El final de la etapa se decide entre los dos hombres del Ineos. Carapaz y Kiatowski dialogan tranquilamente mientras se acercan a la meta. Con la diferencia que tienen ni siquiera deben preocuparse por mirar atrás. El botín para los del Ineos se disfruta por partida doble. Carapaz va a subir al podio como líder de la montaña y negocia la victoria de etapa para el excampeón del mundo. Una retribución al esfuerzo que Kiatto ofreció a su equipo durante tantos años. Muchas veces ayudó a ganar a sus compañeros y era justo que obtuviera su premio por ello. Emotivo abrazo entre los dos ciclistas de la escuadra británica que cruzan la meta juntos. Richie Port se ven dificultades mientras atraviesan un sector de este rato. Pierde algunos segundos, pero tras un cambio de bicicleta y una extenuante persecución logra integrarse de nuevo al grupo y cruza la meta junto a los favoritos. El arribo a la línea no trae dificultad para los que están arriba y no se dan cambios en las posiciones de privilegio. Roglic da un paso más en la lucha por su primer tour de Francia y distancia a su coterráneo Tadej Pogacar por 57 segundos. Superman López se mantiene en el tercer lugar a 1'27". Richie Port mantiene su cuarta posición a 3 minutos 5 segundos. Quienes resultan ganadores este día son los españoles Mikel Landa y Henrik Maas escalando dos posiciones tras el retraso de Adam Yates y Rigoberto Urán, quienes ahora son séptimo y octavo respectivamente. Noveno es Tom Dumoulin y cierra el top 10 Alejandro Valverde del Movistar Team. Richard Carapaz aparece en la segunda página de la clasificación en el puesto 13. Tendrá una dura pelea para mantener el mayor de la montaña frente a Tadej Pogacar y Primoz Roglic en la contrarreloj del sábado. Y Nairo Quintana se mantiene en su dura lucha personal por llegar a París. Los esperamos mañana con las incidencias de la etapa 19 de este tour de Francia. Un abrazo para todos y pasen feliz resto de tarde.